Así debe cruzar la calle, así papi debe cruzar Es sencillo y verás que esta canción la ayudará Mira a la izquierda, mira a la derecha, mira de nuevo a comprobar Si los coches han parado ya puede cruzar Así debo cruzar la calle, así debemos cruzar Es sencillo y verás como esta canción la ayudará Mira a la izquierda, mira a la derecha, mira de nuevo a comprobar Si los coches han parado ya podemos cruzar